hola amigos de youtube bienvenidos una vez más a mi canal mi nombre es aban abad y si no está suscrito los invito a que se suscriban y activen la campanita para futuros vídeos pues hoy les traigo una opción un plato como pueden ver que está genial y por supuesto la proteína como vieron en el vídeo que les puse en el principio del vídeo la proteína es un pescado que yo mismo el pescado y lo he cocinado para ustedes ok y lo demás viene siendo con unos bros estrado hervidos y unas papas o patatas como les quieran decir bravas a mi estilo bueno amigos si quieren saber cómo lo preparo pues quédense mirando el vídeo y no me cambien y también les estaré brindando la técnica que yo uso en mi cocina para no formar reguero a la hora de limpiar el pescado así que estará usando los siguientes ingredientes bueno vamos a estar usando este blue fish capturado por mí como lo vieron en el vídeo anterior vamos a estar usando brazos para lo vamos a hervir por supuesto el pescado va a ir frito los brazos frados van a ir hervidos porque porque no quiero comer tanta grasa entonces voy a compensar una con el otro si este va frito este va hervido ok para no consumir tanta grasa y voy a tratar de hacer unas papas bravas ok para mis papas bravas por supuesto los espais y que estaré usando sería paprika voy a estar usando chili powder un poquito de orégano sal y pimienta y un poquito de aceite de oliva extra virgen eso es como el aderezo después por arriba le estaremos poniendo un chipotle medio una mayonesa de chipotle y un poquito de patria y pues sigamos bueno amigos para mi limpieza de mi pescado yo uso una técnica muy peculiar tengo ustedes saben el pescado tiene cuando lo estás escamando tienden a soltar todas las escamas por todos lados y eso realmente es un poquito desagradable soy yo lo que hago es bueno sinceramente yo lo que hago es como mi técnica para limpiar el pescado y no se me riegue por todos lados es rellenar mi lado a mano ok o mi fregadero como lo conozcan un poquito con agua como hasta la mitad y le voy a poner una tabla de cortar adentro esto va a servir para apoyar mi pescado o sea ahí adentro voy a limpiarlo y las escamas se van a quedar ahí concentradas no van a salir para ningún lado pues veamos como pueden ver el pescado está totalmente sumergido ok y empezamos a limpiar yo voy a usar un cuchillo pueden usar un tenedor lo que sea bueno como pueden ver ya mi pescado está totalmente escamado y no ha saltado ninguna escama para afuera ok bueno ya con mi pescado escamado lo que hice fue sacarle el agua ok al fregadero y lo que voy a hacer ahora es cortarle tratar de limpiarlo adentro bueno pues como pueden ver ya le he cortado la cola lo he limpiado la cabeza y esto es lo que tenemos de pescado ok sobre lo que vamos a hacer ahora depende del tamaño que usted lo quiera de aquí lo puedo cortar cuatro pedazos y ahí lo tenemos cuatro pedazos le damos un toquecito si quieren por arriba para que cocine más rápido un poquito de sal y pimienta yo no le pongo más nada bueno siempre recuerden tratar de evitar lo que viene siendo la contaminación cruzada que es cuando cortamos por ejemplo el pescado que yo acabo de cortar y no lavamos la tabla ya mi tabla está lavada y está desinfectada pasamos a cortar nuestras papas bueno ya yo tengo mi agua previamente ya hirviendo lo que vamos a hacer ahora es se la vamos a agregar y las vamos a dejar por unos cinco o diez minutitos bueno y en otro caldero tengo mis brosas bravas que también con mi agua ya precalentada lo que vamos a hacer ahora vamos a ir a hervir bueno como les mencioné para mis papas bravas vamos a estar utilizando un poquito de aceite de oliva un poquito de chile powder un poquito de paprika o pimientón un poquito de orégano y un poquito de sal y pimienta así es como viene quedando y va aquí porque lo he puesto en un bol porque aquí cuando mis papas estén ya hervidas yo las voy a escurrir el agua y las voy a saltear aquí las voy a pasar por este adobo y después van para el horno bueno con mi aceite bien caliente ok lo que voy a hacer es voy a poner los pescados los pescados y los voy a tapar para que no salpique ok para que no nos quememos como pueden ver así va quedando y lo que vamos haciendo es lo vamos llegando suavecito bueno después de 7 a 8 minutos lo que vamos a hacer es sacar y escurrir nuestras papas y las vamos a pasar por nuestro aderezo esto le va a dar un toquecito como un poquitico así picante como pueden ver así van quedando pasarlo por este sartén que es a prueba de de hornos ok lo voy a pasar unos minuticos por el horno que ya lo tengo también precalentado bueno como pueden ver así han quedado mis pescados ok están totalmente fritos eso no son pajaritos eh son las papitas que están silbando y 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 bueno amigos espero que les haya gustado el vídeo porque a mí me ha encantado este plato Está súper fresco, está saludable y como pueden ver una opción súper colorida. Pues nada amigos, si les gustó el video no olviden de compartir y denle like. Si tienen alguna pregunta, pues pregunte. Así que los quiero amigos.